Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Últimas noticias de Estados Unidos. Dime qué opinas de que el ruso Víctor Budd habló tras ser intercambiado por Estados Unidos. Mis amigos, el vendedor de armas ruso Víctor Budd, que permaneció 14 años preso por acusaciones de flujo de armas hacia Estados Unidos y que ayer regresó a Moscú tras ser canjeado por la baloncestista estadounidense Brett M. Declaró en una entrevista que Occidente cree que puede acabar a Rusia y dividirla. Al preguntarle sobre si cree que fue víctima de la actitud rusófoba de Occidente hacia Rusia, Budd dijo que no. Es muy complicado y hay que tener mucho cuidado con la terminología, indicó en una conversación con María Butiña, diputada de la Duma Estatal que cumplió condena en Estados Unidos acusada de chismosear para Moscú, después de lo cual volvió a Rusia. Asimismo, aseguró que no se topó con expresiones de rusofobia en la penitenciaria, donde la mayoría de los encarcelados mostraba actitudes de simpatía hacia Rusia. Al menos me preguntaban cosas sobre Rusia, recordó. Sin embargo, señaló que en Occidente creen que en los años 90 no doblegaron por completo a Rusia tras la desintegración de la URSS. Y para ellos es una noticia impactante el hecho de que intentamos vivir y no ser gobernados por nadie y no, depender de nadie, ser una potencia verdaderamente independiente y desarrollarnos como elija nuestro pueblo, recalcó. ¿Creen que, sencillamente, pueden destruirnos a nosotros, dividir el territorio de Rusia en muchas partes, volver a poner a todos los pueblos multiétnicos de Rusia unos contra otros para que empiecen de nuevo algún tipo de conflictos civiles y de esa forma, controlar el territorio en el que siempre hemos vivido? Patriotas por otra parte, el vendedor de armas bromeó acerca de la película de Hollywood World of War El Señor de la Guerra, estrenada en 2005 y que se inspira libremente en algunas acciones que se le atribuyen, indicando que el filme es mejorable y que él podría haber hecho un guión más interesante. Y ya aquí en el final, solo me queda por desearte, los mejores éxitos en todos tus planes. Pero primero dime tú qué opinas del ruso? Inscríbete mi amigo, activa la campanita y regáleme un like. Hasta una próxima oportunidad.